Colombia es una tierra maravillosa, bendecida por el universo. Somos la tierra de los mares, de las montañas, de las inmensas selvas que son el pulmón del mundo y de las vastas llanuras en donde el sol parece eternizarse en el horizonte. Colombia, mi patria, nuestra patria, la patria de todos, hoy nos vemos atacados por un enemigo invisible, pero peligroso. Es el momento de unirnos, de combatirlo y de vencerlo. Es el momento de demostrar que los colombianos estamos hechos de coraje y de buenas intenciones. No es tiempo de divisiones, es momento de asumir unidos la batalla con la ardentía que nos ha caracterizado desde que nacimos como nación. Somos los guerreros que llevamos en las venas la sangre de los patriotas y hoy vamos a demostrar de qué estamos hechos de verdad. Para nosotros los colombianos no existen batallas imposibles. Unámonos como lo que somos, un solo pueblo, porque juntos somos más poderosos. Juntos somos invencibles. Colombia, unidos somos más. Hoy más que nunca estoy contigo, Colombia.